Hoy me he puesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un juqueño Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, pachamama solar quebradeño Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mis tequis, mi chola, mi perro Hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro Hoy he visto la puna en un sueño, delito jamarrón colorado Y sentado a la uña pachaca, bien juntito a mi quena lloraba Y te he visto mahuaca callada, con tus calles angostas y claras Tus tapiales, pircas y antigares, tus ovejas, tus burros, tus cabras Ay jujuy, ay jujuy, ay jujuy Jujuycito de mi alma Ay jujuy, ay jujuy, ay jujuy Pedacito de mi alma Hoy mis ojos también se mojaron Cuando chachas y bombos sonaban Y el elquencho en mis manos temblaba Y tus valles verdosos miraban Hoy me he puesto a pensar en mi pago Rama, luna, quebradas y valles Abra, papa, un aguacala, quiaca Un juicito de mi alma encantada Hoy he visto la puna en un sueño, delito jamarrón colorada Y sentado a la uña pacheca Y juntito a mi quena lloraba Y te he visto mahuaca callada, con tus calles angostas y claras Tus tapiales, pircas y antigares, tus ovejas, tus burros, tus cabras Ay jujuy, ay jujuy Ay jujuy, ay jujuy Jujuycito de mi alma Ay jujuy, ay jujuy Ay jujuy, ay jujuy Pedacito de mi alma Gracias por ver el video